Lissi Tayani y Sebastián Nevod pasaron por el registro civil para contraer matrimonio y ahora se preparan para increíble fiesta que brindarán para todos sus invitados. «Estoy muy orgullosa y contenta con el paso que acabamos de dar», expresó la actriz luego de que el juez firmó la unión. A las 19 horas, en La Paloma, se llevará a cabo la celebración. El salón es de una amiga de Lissi Tayani y está ubicado en Berazategui, quien apenas se enteró que se casaría, le ofreció organizarle la boda. 180 fueron los invitados confirmados a la gran fiesta, entre los cuales hay muchas figuras del espectáculo de nuestro país, como por ejemplo, Myrtha Legrand, Guandanara, Marley, Nicole Newman, Soledad Pastoruti, Karina la Princesita, Vero Lozano y Florencia Peña, entre otros. La Paloma cuenta con cuatro salones de fiestas renovados y equipados con la última tecnología en iluminación y sonido. Lissi aseguró un día antes, «Acabamos de ver cómo está quedando el jardín donde vamos a hacer la ceremonia de la recepción». Evidentemente, aunque confían ciegamente en los organizadores, la pareja quiso observar cómo iba tomando forma el salón. ¿Cómo es la decoración que eligieron los novios desde la cuenta de Instagram del lugar? Compartieron un adelanto de la decoración que habrá en la fiesta de Lissi y Sebastián. Los novios tendrán una mesa para ellos solos y se sentarán en sillones de respaldares altos blancos, que resaltan del resto de las sillas que ocuparán los invitados. En el techo hay bolas de boliche en el centro del salón que se transformará en la pista de baile, mientras que sobre las mesas hay lámparas colgantes que le dan el toque de glamour necesario. Las mesas son espejadas y las sillas parecen ser de acrílico. En el centro de la pista colocaron piso de pantallas, que al momento del baile se prenderá con diferentes colores que irán cambiando de acuerdo a la música que suene. Cabe destacar que hay mesas redondas y rectangulares, por lo que se buscó la originalidad. La mesa de los novios es íntegramente espejada, mientras que la de los invitados tiene solo espejos en la parte superior y las patas son de color negro. La mesa de los novios es íntegrada, mientras que la de los invitados tiene solo espejos en la parte superior. La mesa de los novios es íntegrada. La mesa de los novios es íntegrada, mientras que el otro se levantan cerca de efecto de